Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con la escudería Alpine, porque Alpine anuncia la fecha de presentación de su nuevo coche para esta nueva temporada 2023 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la escuadra gala anunciará el coche con el que van a competir para esta nueva temporada 2023 de la Fórmula 1 para el próximo día 16 de febrero y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la escudería Alpine ya tiene fecha de presentación de su próximo coche y se une al calendario de los confirmados para presentar el nuevo monoplaza que tendrá la siguiente temporada 2023 de la Fórmula 1 y bueno, en el día de hoy, haciendo uso de sus cuentas oficiales de redes sociales el equipo con cuartel general domicilado en Enstone hizo de manera oficial la fecha de presentación de su próximo coche este monoplaza será presentado el día miércoles 16 de febrero en Londres y bueno, aparte de eso, seguirá los pasos de sus antecedores, predecedores desde que Renault pasó a usar el nombre Alpine en la Fórmula 1 y pasará a llamarse A523 siguiendo el A522 que usaron el año anterior y el A521 que usaron en 2021 y bueno, con esto se unen a la actual lista que hoy en día existe de los conjuntos con una fecha de presentación ya confirmada como por ejemplo Scudri Alfa Tauri que lo hará el 11 de febrero Aston Martin que lo hará el 13 y Scudri Alfa Ferrari que lo hará el día 14 y bueno, desde el equipo con cuartel general domicilado en Enstone están bastante confiados en su posibilidad y siguen teniendo en mente el objetivo de llegar de ganar llegada a las 100 competencias que llegó a comentar Luca de Meo quien es el CEO del grupo Renault y bueno, para este año Otman Sofnauer, jefe del equipo galo comentó que esperan estar más cerca del tercer equipo que de lo que estuvieron el año anterior y bueno esto fue lo que aseguró el mismísimo Sofnauer estamos cuartos en el mundial pero el margen con el quinto debe mantenerse en 2023 y también hay que reducir la desventaja con el tercero necesitamos estar más cerca del tercero que del quinto aunque seamos cuartos otra vez y logramos ese objetivo ya sería un buen progreso para nosotros bueno, aparte de eso el CEO de la marca Alpine o sea, Loren Rossi aseguró también que estaban muy contentos con el gran paso dado en el reciente año 2022 y esperan replicarlo en este 2023 y bueno, siempre mejor acabar cuartos que quintos sin duda al principio del año 2022 el objetivo era llevar a nuestra estructura su lugar lo cual lo logramos que se suponía que esa estructura tendría que dar innovaciones y mejoras a lo largo de la temporada para ser más competitivo lo cual hicimos bueno, eso añadió el mismísimo Rossi bueno así que es importante no tan solo financieramente pero también por el impulso dijimos que intentaríamos progresar cada año para conseguir alcanzar a los equipos de la zona alta lo más rápido que podamos es importante no fallar el primer paso y ojalá seamos capaces de llegar ahí bueno, para este año contarán con nuevos integrantes en sus filas luego de la marcha de Fernando Alonso el equipo Aston Martin y la llegada al conjunto galo de Pierre Gasly y además el piloto francés se mostró bastante ilusionado por su llegada a su nuevo equipo y bueno y esto fue lo que afirmó el piloto del dorsal número 10 estoy muy entusiasmado de visitar a todo el mundo Envidi y Enstone y ponernos a trabajar hacia nuestros objetivos junto a Esteban para la temporada 2023 y con esto me despido adiós camifuera chao